En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí Con mis ganas de volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' qué andar pensando en la última vez Como tú nadie lo hace Déjate y hagamos que pase Mamá sé, mamá sé, mamacita Yo soy tu mareante Tú mi bellaquita Quiero que te vengas Te quiero cerquita Yo siempre pa'lante Y ella no se quita Mamá sé, mamá sé, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Veniste vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme La sé con tu boca Mi bebecita Que no se quita Que se calienta Como un emita Se moja toda con griega de posita No es por amor que soy abajo Le palpita Toco, 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 toco Ese cuerpito se lo toco, toco A ella se le hace un sofocón Yo fiel que se lo provocó Y así va a ir porque el celeste o no Pero se desabotonó Y yo que no me canso Dando, dando, dándote Yo aquí encima y yo guiando la Porsche La luna viendo cuando la descapote Hasta que convertimos la playa en hotel Y yo seguía dando, dando, dándote Yo colocándote y al oído diciéndote Mamá se, mamá se, mamacita Yo soy tu maleante, tú mi bellaquita Quiero que te venga, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá se, mamá se, mamá sota Tú estás buena y de lejos se nota Viniste vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca Labio a la roca, curva pa' esta troca Traje pa' prenderlo, por si te provoca Lo que hizo es de ti, no, y él no se equivoca Si cuando me acerco, tú te vuelves loca Depende de ti, de ti Muévete así, quédate aquí Entrar y quedarme ahí Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí Yo me voy a tojar contigo Tú propones y yo te sigo Te portas bien, pero estoy castigo Delica, le gusta, agresivo Yo me voy a tojar contigo Tú propones y yo te sigo Te portas bien, pero estoy castigo Delica, le gusta, agresivo Mamá se, mamá se, mamacita Yo soy tu mareante, tú mi bellaquita Quiero que te vengas, te quiero cerquita Yo siempre pa'lante y ella no se quita Mamá se, mamá se, mamacita Tú estás buena y de lejos se nota Veníte vestida y te quiero sin ropa Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca En mis sueños siempre estás ahí Y en la noche me da con pensarte Te fuiste y tus recuerdos sigues aquí Con mis ganas de volver a darte Ay, qué sé, qué sé Pa' que no te sientas Te fuiste y tus recuerdos sigues aquí Y en la noche me da con pensarte Y en la noche me da con pensarte Chau, chau, chau Chau, chau